Sin la convocatoria esperada por los organizadores, unos 100 estudiantes universitarios y secundarios de San Felipe participaron este jueves de la primera marcha del año 2012. Los jóvenes, tras expresarse con lienzos y consignas alusivas a sus demandas en un recorrido por el centro de la ciudad, culminaron la movilización totalmente pacífica. Aunque el inicio de la marcha estaba fijada para las 10 horas en Avenida Yungay, la poca respuesta de los jóvenes hizo que la marcha se retrasara comenzando recién pasadas las 11 de la mañana. Como previa de lo que sería esta primera manifestación, unos 50 jóvenes estuvieron interrumpiendo el tránsito en Avenida Yungay, situación que fue controlada oportunamente por carabineros dispuestos para la contingencia. Posteriormente, los estudiantes iniciaron la marcha hacia el centro de San Felipe por Calle Prat, donde dieron dos vueltas a la Plaza de Armas, dirigiéndose luego hacia la sede de la Universidad de Playa Ancha, donde nuevamente cortaron el tránsito por unos 15 minutos para finalmente retirarse sin que se registraran incidentes de ninguna índole. El secretario ejecutivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, Fernando Mora, destacó que la intención primordial era manifestar el apoyo a todas las movilizaciones que se están desarrollando a nivel nacional. Es para apoyar las distintas movilizaciones que se están desarrollando a nivel nacional en Aysén, en Cabildo, en Petorca, en Calama, manifestar que nosotros estamos con esas luchas y viendo nosotros también la hipotética posibilidad de las problemáticas que se puedan levantar acá en el valle, producto de problemas similares como los que existen en Cabildo actualmente por la sequía. Pero en cuanto a las demandas pendientes a nivel local, los estudiantes también tuvieron algo que decir y en este sentido, el dirigente estudiantil reconoció que la prioridad será discutir con las autoridades el tema de la tarifa escolar, en que en su momento del año pasado descendió en 50 pesos, pero que durante el verano nuevamente subió. Pero también existen otras exigencias. Los principales problemas que se mantienen actualmente acá en el valle, de partida, es lo que es el tema de la tarifa escolar, que es nuestra demanda principal. En segunda instancia, es lo que son las discriminaciones que aún existen en los colegios particulares subvencionados para con los estudiantes que se manifiestan. Y en tercera instancia, y también el motivo de la manifestación, es un llamado a los compañeros secundarios a que se unan estas movilizaciones, sobre todo a los compañeros de los colegios municipales, que ellos son los más afectados con el actual sistema de educación. En cuanto a la baja convocatoria, Fernando Mora dijo que se debió principalmente a que los estudiantes de las universidades de Valparaíso y Playa Ancha aún no inician el periodo regular, por lo tanto, no se apostaba a una mayor concurrencia. Mientras eso ocurría en San Felipe, en los Andes la situación fue distinta, pues solo marcharon unos 20 estudiantes secundarios, los que más allá de apoyar el movimiento, generaron disturbios como cortes de tránsito, lo que derivó en la detención de algunos jóvenes.